El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, estuvo en Manaví esta mañana para entregar ambulancias e insumos a los hospitales de esa provincia. Anunció que en la zona norte se analiza habilitar el hospital de Chone para atender la demanda en esta emergencia sanitaria. Dos fueron las ambulancias que el gobierno entregó para Manaví. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, llegó para anunciar que una será para Manta y la otra para el Hospital Verde y Ceballos Valda de Porto Viejo. En una breve visita, esta casa de salud dijo que también hay insumos para los otros hospitales. Estamos entregando equipos de protección, estamos asesorándonos de que tengan medicamentos y estamos ampliando capacidades de atención. Es que aunque no se vean largas filas de gente pugnando por entrar, en los hospitales de Manaví también se ha sentido la emergencia sanitaria. En el Verde y Ceballos, no solo que los médicos venían reclamando sus equipos de protección que ya empezaron a llegar, también hay quienes llevaron a sus familiares y no lograron ser atendidos. Estaban, digamos, con medio de una gripe y no las atendían. Yo no sé por qué razón. Esto es, digamos, una necesidad. El gerente de esta casa de salud señala que el tema del coronavirus y el personal aislado obligó a llamar a los médicos que eran de consulta externa. Que casos de COVID aquí no tienen, pero sí hay sospechosos. Tenemos aquí ahorita seis personas hospitalizadas, todos de estado leve, moderado. Ellos son pacientes sospechosos. Manaví, la cuarta provincia con mayor número de casos confirmados de coronavirus, tiene hospitales que colapsaron hace cuatro años con el terremoto. Este, el de Chone, se encuentra en su fase final de construcción. El vicepresidente dice que se analiza su apertura. Estaba al 92% hasta donde sabía, así que tenemos que impulsar esa cuestión para que esté al servicio de la ciudadanía. En Manaví, 16 de los 22 cantones reportan contagios de coronavirus. Las localidades que lideran la estadística provincial son Puerto Viejo y Manta.